Esto es lo del SnapTab. Este tío es el de Razer, es el Senior Esports Ambassador, Akuma Aitch, se llama Jimmy Malabon en Twitter. Lo que hizo este tío fue hablar con las Teos, con SL, con Blast, etcétera, para ver si en algún punto prohibirían esa tecnología. Porque entendiendo que le iban a prohibir, pues trabajarían por otro lado dentro de la marca de Razer, dentro de la empresa. Pero, perdona que casi me ahogo, pero por lo que le dijeron no. Entonces, esta es la diferencia del SnapTab, apagado, ¿vale? Se ve aquí un poco el cuadro de la precisión, no sé si se aprecia mucho, realmente no es un cróset muy tal. Con el SnapTab encendido. Os tenéis que quedar con lo rápido que recupera, ¿veis el cuadradito este? Es que, bueno, este claro, este pavo, yo que sé. Hay mil ejemplos como este, más visuales, seguro, ¿eh? Pero vamos, os tenéis que quedar con lo rápido que recupera la precisión después del movimiento el arma. Veis aquí las teclas que va presionando, etcétera. Con eso es con lo que os tenéis que quedar. Esto es con el SnapTab. Y dice, mira cuán rápido recuperas la precisión máxima. Tú puedes simplemente correr, abrirte el largo y hacer el control strafe de forma tan instantánea y disparar recto, o sea, disparar a donde estás apuntando cada vez. Es un poco lo que vende la tecnología esta de SnapTab. Ya te digo que hay otras marcas como Wooting, no solo Razer, que también la tienen. Y aquí pone el nick este, pone que, pues que siente como que deberían banear las teos esta tecnología, ¿no? Que es un software que te da unos inputs directamente para que parezca que cuente como un, o que parece que cuenta como una asistencia externa del propio, del propio periférico, del propio teclado en este caso. Y contesta Rob y pone, sí, no debería estar permitido. Buen trabajo al pavo de Razer. Pero esto es un poco demasiado, ¿no? Es literalmente un macro, una script, de otra manera conocido como un null bind, que es lo que os decía antes de lo del de subtick, etcétera. Los cacetars saben mucho de cómo afecta esto, porque básicamente quita la parte humana, quita la parte de ese error humano, ese porcentaje de error humano aplicado o que puede ocurrir en cada acción. Cada vez que presionas una tecla o cada vez que tomas la decisión de continuar con otra tecla o lo que sea. Y contesta Stico y pone, es que esto es viejo ya, en realidad. Esto lo comentamos en la taberna, eso os acordáis hace unos días. Dice, as far as I know, ha sido whitelisted por las teos más grandes y lleva siendo usado durante meses en el Counter Strike de Tier 1. ¿Qué pasa? Que a medida que se va haciendo más conocido esto del snap tap y que va habiendo torneos, como ahora lo hablas, como esto y como lo otro, pues todo el mundo habla de esta tecnología. ¿Dónde trazas la línea de esto? Ese es para mí realmente el único debate. Lo único que te tienes que plantear es, que luego da igual a nivel usuario lo que tú consideres, pero las marcas qué van a hacer y sobre todo las teos qué van a hacer. Porque si un ateo como SL prohíbe este tipo de tecnología, que no puedas jugar esto en Cato, en Colonia, en algún mayor que pueda hostear SL, en las distintas IEMs, en las distintas SL Challengers, en el path a Pro League, también en la propia Pro League. O sea, ya influye mucho a la hora de que un jugador profesional tenga que estar cambiándose de teclado para jugar Blast, o jugar SL, o jugar PGL, o jugar Star Ladder, o jugar lo que tú quieras. Vale. Entonces, ahí es donde va a radicar un poco todo. El tema es, ¿tú dónde pones la línea? ¿Dónde trazas la línea? ¿Dónde trazas el límite? ¿En lo que afecta a lo que sea? ¿Te da igual? Bueno, si mejora algo y si no tienes pasta para comprártelo, pues escúchame, una pena. Los jugadores profesionales tendrán que estar provistos de los mejores materiales y tal y cual. O, por el contrario, crees que lo que afecta al rendimiento del juego está bien, pero lo que afecte directamente a tu propia habilidad jugando está mal. Yo voy un poco por ahí. Si estáis escuchando esto en YouTube, si subimos esto a YouTube y tenéis, bueno, pues una opinión al respecto, os habéis informado un poquito y tenéis una opinión formada al respecto, me la dejáis en comentarios o me la mandáis por privado y lo podemos comentar. Para mí es un poco el tema. ¿Dónde trazas tú el...? Dices, hasta aquí. A partir de aquí me parece ya una chetada. Bueno, esto es una prueba de Mr. Maxim, ¿vale? Claro, ese conflicto en el movimiento sin el snap tap es lo que muchas veces te hace fallar saltos, long jumps, bunnies o lo que sea. Y con el snap tap esa parte humana lo eliminas, ¿sabes? Es todo como mucho más limpio. Entonces, esto es cierto que te afecta a ti directamente, afecta a tu habilidad para hacer las cosas en el juego. El movimiento mejora, el rendimiento del movimiento mejora en el juego, pero te afecta a ti directamente. Yo creo que el snap tap ha llegado en el snap tap o sucedáneos, ¿vale? Voy a poner la de esta O. Esto hace que no tengas que conocer los que se llaman encounters, los null binds esos, ¿vale? Y no tengas que ponerlo, que ya te digo yo que mucha gente los tiene. Dice mucho del estado del juego que tú tengas que rebindearte las cosas para que el juego funcione mejor. Pero este es un debate para otro día. El rollo es que esto quita la parte humana. Que tú al hacer un counter strafe no has soltado antes la A de darle a la D y tal, y has presionado las dos teclas a la vez, y ahí vamos a decir que se vuelve loco el juego y que pierdes toda la precisión. No te preocupes, con snap tap solo tienes que darle a la otra tecla y ya está. ¿Ves la diferencia en cuanto el pavo hace la prueba sin el snap tap? ¿Ves que las balas se van a un lado, arriba, abajo, lo que sea? Tienes las dos teclas pulsadas. En el momento que haces el mismo movimiento, aquí aunque veáis que no se está pulsando la A, es porque con el snap tap dejas de presionarla. Dejas de mandar ese input de la A y solo mandas el de la última tecla, que es el de la D. Entonces quita esa parte humana de darle a dos teclas y tal. Bueno. ¿Ves? Porque cambia instantáneo. Eso no es porque tú hagas el papá rápido. Eso es porque es, a nivel de hardware, es como funciona. El propio teclado, ¿vale? El propio hardware es el que no te permite hacer eso. Entonces facilita mucho todo. Entonces para mí está ahí en un limbo, porque yo creo que te afecta a ti directamente. O sea, creo que es una ayuda externa. Creo que igual a alguien que haya invertido miles y miles de horas en un juego, en un shooter como Counter Strike, que en otro se notará menos, ¿vale? Yo hablo de Counter, que es de lo que sé, coño. Entonces, en un juego como Counter Strike, que tú has invertido miles y miles de horas en masterizar el movimiento, el Counter Strike, y hay jugadores que han sido muy buenos disparando, pero que realmente la gente pensaba que era todo AIM. Y una parte de esa calidad disparando era el movimiento y lo bien. Yo, por ejemplo, me acuerdo de Shroud. Todo el mundo dice, ¡buah! ¡Qué AIM tenía Shroud! ¿Qué tal y qué cual? Shroud aimeaba muy bien, pero se movía muy bien también. Y tú lo veías en situaciones límite, rollo 1 para 3, 1 para 4, y veías cómo jugaba con el entorno y cómo iba aislando duelos, preapuntando muy bien y disparando muy bien, pero moviéndose de locos. Entonces, esa parte de un tío que haya mejorado durante 12.000 horas el movimiento, el disparo y todo en Counter Strike, ahora llega un pavo que con 3.000 no va a necesitar masterizar el Strip y el Counter Strike, ni abrirse en largo, ni en corto, ni hostias. Podrá ir corriendo, luego le dará una tecla, parará y punto. Y le da lo mismo. Y puede ir corriendo en diagonal, puede ir dándole a la W y a la D, y luego se para y le da la A y a tomar por culo. Y pasas de un movimiento en diagonal a rápidamente, a lo mejor un AS, a contrarrestarlo. Entonces, creo que afecta directamente a tu habilidad. Entonces, para mí estaría fuera de esa raya que yo trazo, pero creo que se va a quedar 100%. Porque si ya lleva meses usándose, ¿hasta qué punto no has faltado a la integridad de los torneos que ya has permitido que se jueguen con esto? Entonces, yo creo que se va a quedar. Y se va a quedar para todos los shooters. Y eso, si ya CS2 es como una especie de equiparación de los malos a los buenos, no es para que me entendáis, porque puedes matar, digamos, el movimiento no es tan importante, el control del spray no es tan importante, hay mucho de sí, hay muchas cosas, muchas características que hacen que el juego, incluso siendo peor, ¿vale? Que alguien que juega mejor ya desde CSGO y tal, pues podéis estar más a la par, podéis estar más igualado, pues esto mucho más. Un tío con snap tap, pues bueno. Y toda la gente que lo ha probado, creadores de contenido, jugadores, etc., dicen que está rotísimo, ¿sabes? ¿Dónde trazas tú la línea? Para mí es claro. Si mejora el rendimiento del juego, mejora los FPS a los que vas, porque tienes un PC mejor, mejora los hercios a los que ves la imagen y la fluidez, porque tienes un monitor con más hercios y tal. Es en parte ese pay to win, entre comillas, del que hablábamos antes, por mucho que no sea una característica implementada por la propia Valve. O sea, Valve no te vende Valve coins, llaves, para que tú mejores tu precision in game. O sea, eso es literalmente un pay to win, ¿no? Una característica del juego que tú puedes pagar y otro a lo mejor no paga o no quiere pagarla, ¿vale? Que te mejora el juego a ti y que hace que tengas más posibilidades de que ser mejor ya de base, digamos. Pero esto, en parte, si tú te puedes permitir un monitor de 240 Hz y tu vecino tiene uno de 60, ese en parte es un pay to win, entre comillado, ¿vale? Pero afecta al rendimiento del juego. A tu rendimiento del juego, pero al rendimiento del juego. Que luego tu impacto mejora en base a que tienes ese rendimiento mejorado, que ves el juego más fluido, que ves el movimiento mucho más, pues eso, más fluido, más dinámico, más lo que tú quieras. Vale, ese es otro tema. Pero, hostia, es que empiezas por el snapchat, sigues por la pantalla que detecta a los enemigos solos y se ilumina de un lado cuando ve que hay alguien que está entrando en tu campo de visión y tú a lo mejor estabas ahí atoallado sin darte cuenta y acabas con un auto-eye, acabas con un ratón que en vez de estar apuntando aquí y salirte un enemigo por este lado, en vez de tú tener que hacer este movimiento, ¿vale? Y poder fallar porque te pasas y luego tener que corregir, hace esto, pum, y te pega el casco solo. Y pum, a todos, y acabas con un ayuda de apuntado, ¿sabes? No sé. Yo entiendo que aquí habrá cada uno que, o sea, habrá gente que tenga su opinión y que no distinga una cosa de otra y todo lo que tú quieras. Pero para mí el límite está en eso, en afecta al juego, al rendimiento del juego o afecta a tu habilidad jugando. Si afecta a tu habilidad jugando directamente, yo no lo comparto. Si afecta al rendimiento del juego, lo que pueda mejorar o no, tu habilidad jugando es otro tema. Me une un poco tarde al debate y sí que me parece un poco cheto esto, pero el jumpthrow a otro nivel no es lo mismo. Eliminar la posibilidad de error humano. A ver, pero es que el jumpthrow lo puede poner todo el mundo, Joan. De hecho, lo que ha hecho Valve ha sido, con el cambio CS2 me refiero, ponerlo para malos, el jumpthrow, no el bin. Digo, la mecánica de salto y tiro. Hostia, tiene mucho margen de error el jumpthrow. Y de lo que se trata, insisto, no es de que tú te salga el jumpthrow y que no lo falles regularmente. Se trata de eliminar la posibilidad de que lo puedas fallar. Tú imagínate, en una final de un torneo, que en una ronda importante, 11-11, vas a tirar cortinas de humos fuera y sin querer estás hablando, te están dando un call, la tensión, la presión, los nervios, el público, lo que tú quieras, ¿vale? Y le das al, con ese dedo pulgar que tienes, como una longaniza, le das a la barra espaciadora y no sueltas el humo. Y no tiras el humo con jumpthrow y el humo no cae bien. Y jodes la cortina, gastas el humo de un compañero, llegas tarde, pierdes tiempo, rompes la estándar, pierdes la ronda del partido, la final del torneo, lo que tú quieras, ¿vale? ¿Hay alguien que se va a arriesgar? Nadie. Todo el mundo lo va a tener vindeado, coño. Es que yo creo que Robin Cool no tiene habilidad suficiente para no poder usar el jumpthrow. Entonces se lo vindea porque es malo. No, amigo, claro que la tiene. Pero es que quiere eliminar del tablero la posibilidad de fallar un humo. Se pone jumpthrow, se pone runthrow, se pone lo que tú quieras y punto. Para tirarlo de una forma consistente, siempre bien. Esto es distinto. Esto de momento lo tienen muy pocas marcas y es una característica que no está al alcance de todo el mundo. Otra cosa es que luego quieras revindearte todo y que tú digas a mí me parece bien, Fer, porque por mucho que estas marcas de teclados y tal lo que no puede ser es que el movimiento en el juego sea como el movimiento de Valorant pero el tema es que el de Valorant funciona bien, funciona como se supone que tienen o que quieren que funcione, el de CS2 no se parece en nada a lo que debería ser. Y que yo tenga que revindearme todo y hacer el null bind y no sé qué. Digo, vale, pues muy bien. Si entiendo que tiene razón, pero ese es otro debate. Y que es algo que, cuidado, que para mí es lo que realmente es el kit de la cuestión, que es algo que no parece intencionado por Valve. Es algo externo que afecta a tu juego. El jump throw es algo externo que afecta a tu juego, está al alcance de todo el mundo, son líneas de VINC y tal, que por ese sentido tú dices, bueno, Valve deja abiertos estos comandos, tú te metes los capas, capas los valores, los cierras, no se puede modificar y a tomar por culo la bicicleta. Entonces podrías controlarlo bien. No es un input de un teclado o algo por el estilo. Pero la propia Valve en CS2 ha puesto el jump throw mucho más asequible. Y sigue sin manejar X comando, rollo, dentro del juego tú puedes ajustar los valores para que estén permitidos o no. Y todas las TOs se tendrían que ajustar a eso. Por mucho que SL permita, o Blast o quien tú quieras, permita el comando, yo qué sé, X, el comando saltar más al valor 3, si Valve pone que el comando saltar más al valor 3 es baneable por back, no se lo pone nadie. ¿Me entendéis? Es exagerando un poco, pero para que entendáis a dónde voy. Antes tú no necesitabas un jump throw. Ponías Bint, N, en mi caso, menos Attack, en CSGO y ya estaba. Saltabas con el espacio y le dabas con el pulgar. Claro, si hay gente que tiene el pulgar, pues como el del cuento, muy pequeñito, ¿vale? Pues a lo mejor no le llega, pero le dabas con el pulgar al espacio y a la N y le dabas a las dos teclas. Y usabas el jump throw. Y lo tenías... Eran como dos acciones independientes. Y lo tirabas siempre igual. Estaba permitido porque... ¿En qué mundo te lo pueden banear? Es como si alguien te banea, que saltes en el espacio y en la rueda. No tiene ningún sentido. Pues esto es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con el snap tap? Que es algo de fuera. Es algo que no está al alcance de todo el mundo y es algo que no parece que sea la intención de Valve, que es la desarrolladora del juego. Ya veremos en qué queda esto. Pero si esto viniese por defecto hasta en el teclado del chino, ¿no sería baneable entonces? Que para mí debe ser baneable aunque todo el mundo tenga acceso, porque la ayuda es muy grande. Depende. ¿Cuál es la intención de Valve, Joan? Que es a donde yo voy, que para mí es el kit de la cuestión de todo esto. Por eso yo creo que se va a quedar 100%, porque creo que Valve no va a hacer nada. Entonces, todas las empresas de teclados van a decir boom, boom, snap tap, snap tap, tap snap, snap clap snap, marble snap tap, tu... Y ya está. Y a tomar por culo. Y se va a quedar, ¿sabes? Eso es lo que yo creo, porque Valve no va a hacer nada. Pero si la intención de la desarrolladora de Valve en este caso es de que no se pueda cercenar esa habilidad que requiere su juego para el movimiento, le pegan un bane y punto. Cualquier input externo del teclado, tal, cualquier modificación en los comandos. Ni null binds, ni binds null. Vale. Todo eso, baneado. Quien lo use será baneado de back. Hoy es una mejora en el movimiento. Mañana un ratón que en medio del rafagote deje de disparar para reducir dispersión en momentos específicos. Efectivamente. Eso es lo que voy. Ojalá un torneo de chat que vete con los jugadores comiendo salmorejo mientras la IA se la juega. Pero es que puede ser real. Es tío Kroh, te lo digo muy en serio. Puede ser real. O sea, realmente reduce las cosas que tienes que hacer tú, tío. Piénsalo. Si tú tienes una pantalla que detecta por ti el gankeo en el LOL, por ejemplo, tú puedes estar mucho más focus en las gitear. Tú puedes estar mucho más focus en no comerte las skins del rival. Porque en el momento que tú estás así y algo se ilumina aquí, tú ya no tienes ni que estar mirando. Tú imagínate en el counter que el radar, yo que sé, pegue un fogonazo azul cuando ves a un enemigo. No tienes que mirarlo para nada. Puedes estar centrado en tu crosser. No hay más. Pero eso es como los 60 Hz y los 240 Hz. Pero para mí no es igual. Porque eso mejora el rendimiento del juego Manry City, pero no mejora tu habilidad jugando. Otra cosa es que a ti, como el juego te va más fluido, puedas pegar mejores flick shots. ¿Vale? Porque eres muy bueno. Pero que tú te compres un PC y que tú puedas ir a 400 FPS mejora el rendimiento de tu juego. Pero no te da un boost de habilidad. Que luego a lo mejor matas más porque el juego te funciona mejor. ¿Vale? Pero no es lo mismo. No afecta directamente a tu habilidad jugando. No afecta al rendimiento de tu juego. Y es cierto que, en cierta manera, es un pay to win también. Alguna persona que pueda comprarse un monitor y un teclado y un esto y un lo otro, perfecto. Lo normal es que acabe siendo mejor. ¿Vale? Es lo normal. Esto es como si, coño, si tú vas a correr 42 kilómetros, tío, vas descalzo y yo voy. Voy bien de cardio, como ahora. Y voy todo bien puesto y tal. Coño, tú vas descalzo, normal, a X distancia. No, ahora vamos por un tramo lleno de clavos. Y tú no llegas y yo sí. ¿Soy mejor corredor que tú? Pues, hombre, no tiene por qué, coño. Pero yo llevo zapatillas y tú vas descalzo. ¿Quiere decir esto? Que no venga un kenyata a la pata coja de adelante, sacándote las pegatinas, haciéndote el giropa y pegándote un collejón cuando pasa por tu lado. Corriendo de espaldas, que parece el flamenco este rosa con el muslo doblado. Pues no. A lo mejor habrá algún kenyata que te humille. Pues sí, pues igual habrá algún jugador de a 60 hercios que sea 300 veces mejor que tú a 240, ¿sabes? Pero lo normal es que no. ¡Suscríbete al canal!